¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi gusto es, claro que sí, para la señora Pérez. Es claro que sí, de esta tarde. Vámonos recio rica, señoras de la banda. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, ay, 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 chiquita! ¡Volveré con la cámara con coger! ¡Volveré con la cámara! 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 ¡Volveré!